¡Mamá, la presencia! Ellas son mujeres de la comunidad Mazagua que radican en el barrio de Santa Marta del Sur en la Ciudad de México, en su mayoría originarias de Michoacán. Rosa Zámano González llegó a trabajar a la ciudad cuando tenía 15 años y se quedó a vivir en la capital con sus ocho hijos. La señora Rosa se dedica al hogar, pero ahora tendrá que salir a trabajar porque desde agosto pasado es viuda. A veces me pelle, a veces, pero no. Ya usted, señor, que a mí me vive. Mercedes Santiago Zámano se juntó con su esposo y la trajo a vivir a la capital. Y aunque ha pasado mucho tiempo, todavía extraña a su pueblo. La vida es muy buena. Todas las mujeres mazaguas del barrio de Santa Marta del Sur en Coyoacán saben bordar y la danza de pastora. Aquí es la flor, lo que son sus hojas, el pato. Estos dos son el pato. En la comunidad se habla el mazagua. Lo utilizan para bajar el estrés y para reír. Sin embargo, las mujeres lamentan que se esté perdiendo su lengua. Porque la región ya no es. Pero ya no es porque ya no es, sino que porque... El director general académico y de políticas lingüísticas del INALI, Antolin Celote, comentó que de acuerdo al INEGI, en 2010 había alrededor de 133.000 hablantes de la lengua mazagua, que históricamente se ubicaban en 14 municipios del Estado de México y 5 municipios del Estado de Michoacán. Con los procesos migratorios de los últimos 30 años, por los problemas económicos, por los problemas de la privatización de la tierra, por los problemas de la política económica de este país, los mazaguas han emigrado a otras ciudades, a otras regiones de nuestro país. Emigran a la ciudad de Tijuana, emigran a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de México, a Guadalajara, en un primer momento. Pero últimamente nosotros encontramos colonias de mazaguas en la ciudad de Chicago, en Los Ángeles, en San Francisco, en San Antonio. Ahí emigran los mazaguas. Actualmente se estima que hay más de un millón de mazaguas en el país, de los cuales un porcentaje importante ha perdido su lengua y vínculo histórico. Tan solo en la ciudad de México viven 100.000 mazaguas, de los cuales los hombres se dedican a la construcción y las mujeres al servicio doméstico. Con información de Araceli Rivera y Carlos Trejo e imágenes de José Luis Leone. Notimex.